¿Qué es la zona rural de Dos Quebradas? Ubicar puntos de información turística en la zona rural de Dos Quebradas, comercializar los productos agrícolas, realizar caminatas ecológicas y adecuar sitios como fincas de descanso y recreación familiar son algunos de los proyectos estudiantiles que ayudarán a fortalecer turísticamente al corregimiento de la marcada. Estamos trazando una ruta de trabajo, vamos a empezar a revisar cuáles son los proyectos, cómo podemos aportarles y de hecho pues tienen ideas maravillosas. Así que bienvenida a estas ideas innovadoras de nuestro sector educativo ya que con los jóvenes de esta institución vamos a poder hacer grandes proyectos para fortalecer la serranidad de las marcadas. Propongo que hagamos caminatas con algunas personas que quieran conocer el lugar y quieran aprender acerca de él. Estamos haciendo un primer acercamiento con los estudiantes de la institución educativa Enrique Millán Rubio. ¿Cuál es el propósito? Generar en esta institución y digamos apoyar a jóvenes de décimo y once para que empiecen a generar emprendimiento y empresas que desarrollen el sector turístico, ambiental y agropecuario de este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!